Fausto Martínez, subcoordinador de socorro de la Cruz Roja, informó que durante las dos presentaciones del espectáculo de Glaguetza, de este primer lunes 25 de julio, se reportó un saldo blanco. Indicó que la dependencia en la que elabora atendió a 35 personas, principalmente por insolación. Bueno, el día de ayer las unidades de Cruz Roja Mexicana llegamos a hacer una cobertura de 35 servicios aproximadamente, de los cuales 20 son dentro del auditorio y 15 más son fuera del auditorio. Dentro del auditorio tuvimos servicios como lo que son insolaciones, personas con presión arterial alta, algunos hipoglucémicos, descompensaciones metabólicas que se presentan en este tipo de situaciones y algunas deshidrataciones y golpes de calor. Pues primero que nada acudir con ropa clara, usar bloqueadores, ir bien alimentados, abundantes líquidos y a medida de lo posible evitar estar bajo el rayo directo del sol para evitar situaciones como las insolaciones. Asimismo, la Coordinadora Estatal de Protección Civil de Oaxaca también reportó saldo blanco con incidentes menores. Felipe Reina Romero, Coordinadora Estatal de Protección Civil, detalló que en el operativo participaron 30 elementos. Bueno, en la protección de seguridad somos muchísimas personas, pero por lo que respecta a protección civil estamos 30 personas. Respecto a si esta dependencia tuvo participación en la guila guetza magisterial, dijo que la Coordinación Estatal de Protección Civil no tuvo participación porque los maestros han manifestado que ellos cuentan con su propio sistema de seguridad y no solicitaron sus servicios. No sé si Protección Civil Municipal tenga elementos allá, sin embargo, sin embargo, en varios años anteriores los maestros han manifestado que ellos tienen sus propios organización en cuanto a la seguridad, en cuanto a la protección civil y yo estoy seguro que lo están cuidando, están cuidando ese aspecto. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. ¡Gracias!